Advertencia. Los comentarios expresados por el invitado en este capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo. Tenemos invitados especiales y hoy aquí tenemos una. Hoy no es la excepción. Hoy no es la excepción. Tenemos una persona que pues, miren, aquí. Hola, mi nombre es Brianda Torres. Brianda Torres, amigos. Trae un apellido ahí que. Eh, sí, sí. Ya me han preguntado. Me han preguntado varias veces. Oye, y bueno, ¿qué puedo decir yo? No, nada, nada de eso. No, no, no. Pues yo sí quisiera hacer esa pregunta. Jálate, jálate. A ver, Torres. A mí sí me llama la atención. Obviamente sin decir. Obviamente el nombre completo, ¿no? Porque pues. Sí, sí, sí. Se respeta, ¿no? Pero no tiene ningún relación por ahí. No, no. Torres, o sea. Que yo sepa, no, no. Ah, ok. Es por parte de mi abuelo, de parte de mi mamá. Ah, ok. Del papá de mi mamá. Sí, sí. Pero todo bien que yo sepa. No, te digo porque. O sea, me imagino porque aquí en Culiacán Culiacán pudo volar un apellido así pudo devolar. Sí, sí. Empiezan a. Ah, que de los Torres y que no sé qué. Sí, a veces que me he querido poner a cantar con un grupillo así de una fiesta y me dicen. Eh, Torres, este. Sí. No eres ajá. Y yo, no, no, no. Sí, porque también nos pudiéramos ir por el lado de la política. Ya que están los Torres, pues. Sí, no, no, no. Nada, pues es que en realidad Torres sí hay, viejo. No, no más que, no más que, pues ahí se hizo algo popular el apellido, pues. Eh. ¿No? Así es. Así como el Tolosa, ya. Por ejemplo, yo me he pedido Carrillo, ¿no? Y también, obviamente, pues ya te sabe la historia, ¿no? Sí. Ah, sí. Entonces. La tercia, la tercia. Puro, puro personaje, pues. Ah, bueno. Frianda, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Este, por ahí nos comentabas detrás de cámaras que es tu primer podcast. Sí, es mi primer podcast. Y cómo, desde ahorita, ¿cómo te sientes, la neta? Pues ahorita me siento nerviosa, pero se siente chilo porque pues ya ahorita Don Juan ya me echó una biblión. Bueno, no, un sermón, un sermón ahí. Pero todo bien, la neta, me siento un poco más cómoda y todo bien. Qué bueno, qué bueno. Pues como ya podrán conocer a Don Juan, pues obviamente. Ya, ya, ya. Es normal, o sea, literal de Don Juan es normal eso. Pues siempre te va a dar un consejo, te va a dar recomendaciones, tips y eso. Y pues la neta, qué bueno que te lo dio para que te sientas un poquito más tranquila. Y pues en realidad, desde ahorita te lo digo, vamos a echar la platicada, este, vamos a hacerte preguntas, a lo mejor, pues más adelante unas preguntas fuertes. Entonces, ahí al final la vamos a hacer. Entonces, no sé, Don Juan, ¿con qué se quisiera arrancar primero, Don Juan? ¿Cuál es la primera pregunta que trae? En base, yo creo que lo que todo el mundo quiere saber, ¿quién es, quién es Brianda Torres? No, o sea, pero antes de saber quién es Brianda Torres, este, en sí, en sí, ¿cómo le podemos decir? Este, bueno, yo por ahí, yo por ahí miré algo, ¿no? En, 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 en redes sociales, ¿no? Ok. Pero bueno, vamos dando la oportunidad mejor que ella nos platique, ¿qué onda Brianda? Sí, pues ellos, pues mi nombre es Brianda Torres, pues inicié en la música hace como unos cuatro o cinco años, o cuatro años, en las redes sociales, más que nada. Y, pues nada, simplemente me gusta mucho cantar y subir covers de, pues varios artistas que, pues son muy conocidos. Uno que otro me ha subido a su Facebook, la neta, a bien perro, cuando yo a veces ni cuenta me doy y me lo mandan personas así de mis seguidores, me dicen, oye, mira, te subió en tu, en el Facebook, esta persona, el Alfredito, le iba a hacer, el Edith. Ahora lo logró, ya ves, tío. Y no, la neta, sí, está perro. También, por otro lado, le estoy dando al TikTok, que está también de que hago preguntas, encuestas, bueno, preguntas a la gente. Ok. Y, pues, está chilo, la neta, eso de andarme relacionando más con la gente. Ahorita, por YouTube, también estoy haciendo como mini vlogs, así, pues, chilo, la neta. Vaya, no sirve. Vas empezando, entonces, a hacer videos en YouTube. Órale. Ya te, ya te, ya te ha tocado que la gente ya te ubique. Sí, pues, hace poquito, de hecho, en, cuando, en el desfile navideño. Ah, ok. El lunes. Ah, ok. Sí, sí, sí. Un muchacho me dijo, oye, te llamas Brianda Torres, y yo, sí. Y me dijo, ¿eres la de TikTok? Y yo, sí, sí, soy. Órale. Y ya me pidió una foto, me dijo, ah, ¿me puedo tomar una foto? Y yo, pues, estaba viéndolo, hacía la cara, y me dijo, le dije, pues, ¿qué? Sí, y de una volteé para allá, y ya estaba la mamá tomando fotos, y yo, ay, me sentí bien de qué, pero la neta, muchas gracias. No, es que es parte de, es parte de, ya cuando la gente te empieza a ubicar, te empieza a conocer, y todo el rollo, pues, te empiezas a ser más popular. Sí. Y a algunos le llaman fama, pero bueno, en realidad es popularidad, y ¿por qué no decirlo? No, bueno, para mí ya famoso es cuando, cuando ya, cuando ya te vuelves internacional, así como en cuanto la hiciera. Ah, la gente que me esté escuchando. No, no, no. ¿Eh? Es que de alguna manera, otra, eh. Bueno, no estoy diciendo ninguna mentira. No, no, por ahora le digo, porque, o sea, uno que hace como, hace videos, creo, como creadores de contenido, nos damos cuenta que sí nos siguen personas de, de otros países, porque de Colombia, que, o sea, de otros países, para no meternos ahí en tanto detalle. Entonces, pues sí, yo puedo considerar que internacionalmente, pues, somos conocidos, pues, o populares. Sí, 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 obviamente, con el respeto que se merece todo, toda la gente, este, algunos más, más conocidos, de mucho más fama, por decirlo de alguna manera, pero lo bonito es lo que yo entiendo con todo este rollo, es de que cuando la gente ya te ubica, pues, ese, es como cuando dicen, ah, quiere decir que, que voy bien, pues, ¿no? Sí, la neta, sí. Que voy bien, este, entonces, eso es lo bonito, y, y bueno, como base. Yo, de hecho, inicié hace poquito, este año comencé bien, bien, dándole a las redes, o sea, por ejemplo, en TikTok, haciendo las preguntas y todo eso, o sea, porque ahorita ya voy a la universidad y ya me puedo hacer más, o sea, ya es más movimiento, pues, la verdad, en la prepa, pues, no me podía mover tanto y así, pero sí, o sea, hasta este año comencé bien, bien, de que, dándole a las redes, de que siendo más consecutiva, pues. Ok. Más constante. Constante, verdad. Sí. No sé si te acerco más a la mesa, te acercas más al micrófono. Ahí nos está diciendo el staff ahí que se escucha. Sí, que está diciendo ahí que no se escucha. Que se escucha un poco lejos. No, pues, está bien, la neta, este, qué bueno que te estás animando a crear contenido, pero yo considero que lo tuyo, lo fuerte a lo que yo vi, porque, pues, obviamente, normalmente me doy a la tarea primero de investigar a los invitados que tenemos y me di cuenta que tú, pues, ahí echas la cantada, haces covers. A ver, Brianda, entonces la pregunta es, además de los covers, además de crear de contenido, ¿haces algo más extra, o sea, alguna otra actividad o qué show? Ah, por ejemplo, no, pues, o sea, nada, simplemente eso yo creo, pues, como, por ejemplo, de la edición, también he estado en teatro y cosas así, pero, o, o, ¿a qué te refieres en el aspecto del trabajo? No, no, o sea, alguna actividad extra, o sea, porque, pues, obviamente, hay algunos creadores de contenido o cantantes que tienen a lo mejor otra actividad y, pues, obviamente, pues, uno es meticho. O sea, no, yo, yo, más bien, yo creo que me voy a ir por la parte de, de que yo creo que la gente quiere saber realmente cómo, cómo es o quién es en realidad Brianda Torres, ¿no? Y yo quiero empezar, yo quiero empezar por, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Ah, no, pues, a ver, eso sí está largo. Vives, eres de aquí de Culiacán, o sea, son varias preguntas, ¿no? Sí, no, pues, yo soy de aquí de Culiacán, Sinaloa, mi mamá se embarazó de mí como a los diecinueve, veinte años, pues, tú, pues, jovencita, pues, jovencita, y, pues, nada, este, pues, siempre fui muy consentida porque era hija única. Ok, ¿eras o no? Era, era, porque ya hace como ocho años nació mi hermana. Ah, ok, ok. Pero, pues, a ver, ¿qué más? Tengo, pues, dieciocho años, mi nombre completo, bueno, no quiero decir mi nombre completo, me gusta más Brianda Torres, y, pues, así. Ah, también me gustaría decir que tengo un segundo nombre, ¿no? Me llamo Melaris, porque varios me dicen, ay, Melaris, qué raro nombre, o sea, si está. No es común, no es común. No es común, no es común. Pero, bueno, igual, o sea, hay otros nombres que tampoco son comunes y también se escuchan bien. Sí. O sea, Melaris, pues, este, no lo escucho yo mal tampoco, la verdad. No, no, está muy bonito, la verdad. Sí, y este, y lo que pasa es que, bueno, vamos a decir que, a lo que yo estoy entendiendo, tu proyección la estás queriendo hacer como, como Brianda Torres, pues. Sí, la verdad, sí. O sea, artísticamente hablando, Brianda Torres. Brianda Torres, la verdad. Ok, pero te me brincaste la parte de cómo fue tu infancia, pues, o sea, qué, qué, qué tan desmadrosa eres, cómo fuiste, si fuiste buena en la primaria, o qué, o sea. A ver. Fuiste pelionera, o qué, qué hacía, cómo está el ruido, porque se le ve así como que era media, ¿no? Media qué, a ver, a ver. Como que no se aguanta. No, no, la neta, no, nada que ver, es que hasta hace poquito me fui desenvolviendo más, ahora sí ya soy más, de este, más. Más pelionera. Más pelionera, sí, la neta. Pero, no, en mi infancia siempre fui una niña bien, bien callada, bien tímida. Ajá. Este, lo único es que era muy llorona, o sea, la neta, sí, era muy llorona. ¿Era muy sentimental o qué? No, muy llorona de que. De coraje. De que, por ejemplo, mi mamá me dice que pasaba así de que una mosca y yo ya lloraba, o sea, cosas así. Una madre. Así era bien. Entonces, quiere decir que cuando tu mamá te dejaba en la escuela llorabas, pues. Ah, sí, el primer día de kinder, la verdad. Pero yo digo que eso era precisamente porque como que muy protegida, ¿no? Yo creo que fue. Ah, sí, yo era muy protegida porque pues era la única. Pero, no, pues, o sea, era muy tranquila, la verdad. O sea, me tocó una vez que una muchacha de la primaria, una niña, me dio una cachetada porque le dijeron que yo andaba con su novio y yo ni sabía que era novio. En la primaria, aparte. Y yo me dejé, yo me dejé, no, hombre. Era muy, o sea, muy pacífica, muy así. Pero de un momento para acá ya me fui haciendo más. Ajá, sí, ya. Sacaste la cinta negra y vamos. No, y así. Pero hasta la secundaria como comencé a cantar y tocar guitarra. ¿Cuándo te diste cuenta o cómo fue o tú desde niña sabías que te gustaba la música, la cuestión de la cantada? Pues, mire, hay cuenta que... O fue por accidente, ¿cómo está el rollo? Cantando en el baño. ¿Y la típica, pues? No, hay cuenta que como en segundo de secundaria, cuando yo tenía como 14 años, no, 13, 13 fue en primero, yo tenía una amiga en la cuadra. Bueno, no era mi amiga, pero nos fuimos haciendo amigas en la cuadra, por donde vivo, pues, para los que no sepan. Y ya de cuenta que la muchacha, pues, era muy, muy amiga mía de... con el tiempo se fue haciendo como una hermana para mí. Yo, en una de esas, pues, ella empezó a cantar, estábamos sentados ahí en la banqueta y empezó a cantar. Y yo le dije, oye, pues, qué bonito cantas. Y ya me dijo, ay, pues, muchas gracias y que no sé qué. Y de ahí yo también comencé como a seguirle el rollo. Y ahí fue cuando iniciamos. De hecho, ese mismo año, yo pedí mi primer guitarra, que fue una acústica, la verdad, fue una sencillita. ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una tacamine? No. Ay, pues, la neta, ahí la tengo, es una rosita, es muy bonita, la neta, la tengo muy cuidada. Bueno, no tanto, o sea, pero sí la tengo muy protegida. Pero sí, la neta, desde ahí me empecé a dar cuenta, después me metí de que a los coros de la secundaria y eso, y ya empecé a cantar en público. Al inicio, la neta, la neta, al inicio, sí cantaba de que, o sea, varios me dicen que cantaba bien, pero yo en lo personal no creo que yo... ¿No te sentías tú con esa...? No, porque pues iba iniciando, cantaba a veces mal y me presentaba entre la gente y a veces la gente se reía. Y yo como de que... ¿Hiciste alguna vocalización después o algo? ¿Te metiste a alguna escuela o algo, no? Sí, 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 me metí a escuelas, pero escuelas tranquilonas. ¿A quién huilegan? Sí. Ajá, tranquilonas. Porque está la Emoaz. Emoaz, de la Emoaz. Ah, no, no, no. Nada que ver. No, no, no. No, no, algo tranquilón, pues, pero sí, sí aprendí muchísimas cosas. Es que mira, perdón, de lo más tranquilón, pues, están las del Diff, ¿no? No. Que hay clases de guitarra, de... Espérate, cabrón, espérate, están las del Diff, está la Emoaz. Y luego, y luego de ahí, yo ya no conozco más, más que mi compa Payín. Por ser cierto, saludos a mi compa Payín. Un gran, gran músico, gran, gran este maestro, la verdad, de guitarra y vocalización, que fue quien preparó, por si tú no lo sabes, amigo, a Carolina Ross. Ah, sí, 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 he escuchado de ese muchacho. Carolina Ross me suena. Sí, pues, esta sinaloense viejo sale con el Pepe Garza y la chingada ahí. Sí, sí, tiene esta lenzo. Es una blanquita, así de pelo negro, ¿va? Sí, muy guapa, muy guapa, muy guapa. Sí, de aquí de Culiacán. Es que mi mamá hace más que la escucha mucho a ella, Carolina Ross. Sí, pues, mi compa Payín fue quien la ayudó ahí a afinar la voz y todo. De hecho, hay una muchacha aquí de Culiacán que yo sepa que, pues, tiene dinero, la neta, y el señor cobra ahí ahorita una buena funda, la neta. Por ser, Payín. Sí, me han dicho que... Sí, no, pero si vale la pena. Sí, que a la primer clase, la neta, tú ya aprendes muchas cosas, pero sí está bien, cabrón. Pero no, yo a lo tranquilón de que sí, a cosas así, o sea, tranquilas. Y, pues, sí, sinceramente aprendí muchísimas cosas. A ver, aviéntate un falsete. Fíjate, fíjate, no, fíjate una cosa bien importante ahorita que está ella platicando en cuanto a costos, por ejemplo, ¿no? Que no estamos diciendo cantidades, nomás ella tiene la impresión de que, vamos a decir, de la palabra caro. Ajá. Yo difiero un poco esa palabra y te voy a decir por qué. Porque muchas veces cuando hablamos de calidad, tanto de un producto como de, no sé, qué quieres, precisamente, mala la comparación, hay rangos, ¿no? Hay rangos, en todos lados hay rangos. Si hablamos de enfermería, hay rangos. Sí, claro, claro. Y en la escuela de música también hay rangos. Entonces, no es lo mismo, precisamente, que te enseñe un maestro en el DIF a que te enseñe mi compa Payín, ¿no? O sea, nada que ver, o sea, es otro nivel. Sí. Y mi respeto, o sea, yo creo que, yo creo que hasta donde yo lo conozco es muy consciente, la verdad, es muy consciente y sí, todo bien. Así que si tienes oportunidad, psss, jálate con ahí. Y aclaro, no tengo nada en contra del DIF porque, la neta, te voy a agradecer porque, porque de morrillo ya quedaban los chocolatitos, pues, la galletita, pues, la neta, sí. Y la galletita, la neta, todos los dominguitos vendo chabelo con las galletitas. Sí, te tocó, Brenda, el chocolatito y, ¿qué eran? Eran unos cartoncitos, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. O también las bolsitas de las frutas, este, secas. A mí, a mí en la primaria me tocó que daban de esos, de esos envases de plástico como los de ese de Pau Pau ahora. Sí. Pero eran, eran malteadas, viejo. Ay, qué. Eran malteadas, eran licuados con plátano, güey. O eran chocomalteadas, güey. Sí, a mí sí me tocaron los desayunos esos, güey. Le tocó algo bien. Sí, y luego, y luego, sanguichito y toda la cosa. No, 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 sí. Algo bien. Sí, pues, en ese entonces había manera. Ah, qué brianda. Entonces, ¿todo bien en cuanto a la primaria? No, sí, la neta, siempre. ¿Con cuánto saliste ahí? A ver, pláticame. No, yo era bien. Eras medio teflón, ¿o sí? Teflón, todo se le ha rebalado. No, hay cuenta que... Será que el teflón no se nos pega nada, güey. No, la neta, no. Bueno, las tablas de multiplicar, sí, pero... Bueno, ahorita ya no me preguntes, pero antes sí. No, la neta, sí salí con buena calificación porque mi mamá, cuando iba en el quinto de primaria, yo iba en la banda de guerra. Y, pues, para mí la banda de guerra era lo mejor, lo mejor. Ah, ok. Y ya de cuenta que, pues, empecé a bajar las calificaciones por andarme yendo a tocar. Y, no, pues, mi mamá, pues, se dio cuenta que bajé las calificaciones y me quitó la banda de guerra y, uh, era cuánto y lloré ahí. Pero, no, fíjese que al siguiente semestre, o no me acuerdo por cuánto le hacían, pero a la siguiente vez que dieron la calificación, hasta en el cuadro de honor salí. ¿Qué hubo? Eh, no sé. Ah, está muy bien. Y de ahí le brincaste a la secundaria. Ah, pues, sí, a la secundaria, a las 75. ¿Qué hubo? Todo cerca por ahí. Y, no, pues, en la secundaria, sí, fui una niña también muy, muy aplicada. ¿Vives sector norte, sector sur? ¿Para dónde? ¿Qué sector vives? Vamos a hablar como si estuvieramos en Guadalajara. Sí, sí, sí. Así como si estuvieramos en Guadalajara. ¿Sector norte, sector sur? ¿Para allá qué está tú? ¿O el oeste a la veta? ¿Este o este? No me acuerdo. No, la veta no, no, no sé. Pero soy pa' Barranco. Ah, ok, ok. No, sector sur todavía, sí, sector sur. Sí, sí, sí. Sí, pues, pa' allá vivo. Y, pues, la neta, está bien a gusto pa' allá. Bueno, uno que otra gente que, pues. Hay de todo, como en todas partes, hombre. No te preocupes por eso. O sea, yo siempre he dicho, sí, hay gente que sí piensa y cree que porque viven en zonas personas más nice, por decirlo de alguna manera, pues, los hace mejor personas y en realidad no es eso, ¿no? Eso no hace a una mejor persona. Ningún lugar te define a ti como persona. Pues, vivas aquí o allá. Sí, sí, sí. Eres igual. Sí. Así es. Oye, Abriana, ahorita que estaban tocando el tema ahí de la escuela y eso, ¿qué rollo? ¿Fuiste no viera o no fuiste no viera? No, pues, hasta, hasta la prepa. Hasta la mierda. No, ya empecé a que iba a cantar, güey. Hasta la mierda, mamá. No, hasta la universidad. Hasta la universidad. Hasta la universidad. Pero, ¿por qué te dejaron o por qué? Pues, dejé a un vecino. Mira, no te preocupes por tu papá, tu mamá. Ellos se van ya, al cabo que ya, pues, se enteran ya qué pasa. No, no pasa nada. Ahorita es tiempo de sacar ya todo lo que a lo mejor estaba guardando y que se entere tu mamá, pues, ingato. Ah, pues, no, pues, mi mamá ya sabe. De hecho, le había dicho, no, mamá, que voy a ir a tocar con unas compillas. Ajá. Pero, pues, ella ya sabe con quién me la llevo. Sí, sí, sí. Pero, le eché la mentirilla, pero, pues, venía para acá. Pero después, dije, no, mamá. Ajá, ajá, ajá. O sea, que viniste diciendo que ibas a, con una, con una, no sabía que venías a hacer un podcast. No, no sabía. Órale. Señora, no la vayas a regañar. Está en confianza, está en buenas manos aquí con Juan Tolosa. Y me compro a Cristóbal en Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Ya, ve. Tengo un comercial. Díazle. No, pero sí le dije después, me ablandó el corazón. Le dije, no, mamá, es que, ¿te acuerdas de la otra vez que me dijiste que te dijera todo? Ajá. Mamá, es que, pues, voy a ir a un podcast. Y yo, y ella, pues, ¿qué es eso? Y yo, pues, es como una entrevista, mamá, y que no sé qué. Y ya, pues, no, la neta, con miedo de que no me dejara venir. Ajá. Por mentir. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Brenda. Ah, pues, un saludo ahí para la señora Brenda. Brenda Torres. Brenda Torres, ¿va? También, ok. Entonces, un saludo ahí para la señora, la mamá de ella. Pues, aquí está en buenas manos, como dice don Juan. Sí, sí, sí. Y, pues, aquí, no se preocupe, sino aquí vamos a sacar la sopa a su hija. No, no, o sea, es que, la neta, este, está bien que tu mamá, pues, te cuide, la neta, pues, tienes 18 años, ¿va? Sí, no, siempre me ha cuidado mucho, pero mi mamá, la neta, siempre me, me ha inspirado a hacer muchas cosas, o sea, de que. Te apoya, pues. Sí, sí, me ha apoyado mucho, y aparte de que, por ejemplo, en la secundaria, yo quería una guitarra nueva, ¿no? Y ella me dijo, no, pues, póngase a vender a uno, y como mi papá tiene un rancho, ¿no? Y da cuenta de que allá tiene un chingo de nopales, la neta. Ok. Y agarró, pues, mi mamá agarró los nopales y con las cubetas ahí pelándolos y todo, y bien partiditos, la neta. Y, pues, me iba a vender nopales, la neta, bien perro, se sentía bien chilo, no más que una cosilla así es que yo tenía una amiga de la cuadra y que le dije, pues, vamos a vender nopales, y la morra era mi amiga, y me dijo, no, como que no. Le dio vergüenza. Ando mal, y ella, sí, sí, le dio vergüenza. Pero eran verdes, ¿no? Sí. Ya sabes que los verdes los comen la vergüenza, no pasa nada. No, fue unos buenos nopales, y ya me iba a vender, la neta, y, pues, como era, o sea, no la invertía, pues, pero sí le sacaba. Y, pues, fue rápido la compra de la guitarra, pero ya iba a las tiendas y como ya sabían que eran los nopales así bien picaditos y todo, ya me decían, ay, pues. Tráeme nopales. Tráeme más unas 10 bolsas. No, pues, qué padre. Es que, en cierto modo, lo que hicieron ahí, lo que hizo tu mamá, fue precisamente darte un poquito de escuela de cómo se ganaron un poquito la feria, ¿no? Sí, ya después comencé a vender cacabotes con ralito y bolsita, la neta, quiero volver a emprender en algo así, pero no sé, porque sí está cara la cosa y como para vender una bolsita así, pues, no, o sea, en 20 pesos, no, o más, porque están bien caras las cosas. Sí, no, no, pues, es que, pero, pues, vamos a lo mismo, ¿no? No, pero sabían bien, bueno, la calidad. La secundaria no me van a dejar mentir, me compraban. La calidad cuesta, pues, porque. Era la que, la que llevaba siempre dulce, ¿verdad? Sí, era la verdad, sí, sí, una bolsona, toda la mochila llena de bolsas, me estoy leyendo la neta. O sea, le valía madre los libros a ella, pero no vendía. No, está bien, está bien. O sea, si le echaste ganas, pues, hiciste algo por, por, por tu, por tu propósito, pues. Sí, hasta un amplificador compré, ahí lo tengo arrumbado, pero lo compré. Para, para tu proyección, pues, de, 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 dentro de la música, pues. Órale. Y, dentro de todo, por ejemplo, este, ya te soltaste más, pues, ahí fue donde te empezaste a soltar en la secundaria, pues, después de que empezaste a cantar con tu amiga y todo el rollo. Sí. ¿Eso fue en la misma secundaria, lo de tu amigo, o fue en la primaria? Eso fue en la secundaria. Ok. Ahí fue cuando empecé a cantar, ya, ahí me fui desenvolviendo más de que cantando en público y eso. Ajá. En la secundaria, ah, pues, como cuando comenzó la pandemia. Ok. Eh, ahí comencé mis redes sociales y la neta, pues, ahí fue cuando, pues, se empezó a subir contenido y eso. Ya hasta la prepa, este, pues, seguía subiendo contenido y contenido, pero yo, en lo personal, quería algo más, o sea, yo quería seguir subiendo contenido, pero, por ejemplo, de que yo miraba a youtubers y decía, ah, yo quiero hacer eso, o sea, y la neta sí estuvo como de que, pues, eh, no podía hacerlo porque yo era muy tímida y como, o sea, como, o sea, todavía no, todavía me da vergüenza porque hasta hace como un mes y medio comencé haciendo contenido en YouTube o en TikTok. En TikTok ya tengo como unos seis meses. Ok. Pero sí me da así de que pena que mi familia sepa porque, o sea, yo soy muy, era, bueno, a su forma de que ellas me ven, dicen, no, pues, la melarisa es muy tímida, ¿no? Pero, pues, o sea, y que me vean haciendo contenido así, si han de decir, ay, pues, ¿quién es? ¿Quién es ella? Pero en parte está bien porque es una forma de precisamente que ellas mismas se, se, como te dijeran, se sorprendan y reconozcan de lo que tú vas logrando, pues, de lo que vas avanzando. Y ya en preparatorio, entonces, ya fue todavía mucho mejor todo. ¿Ahorita qué estudias? Ahorita estoy estudiando ciencias de la comunicación ahí en la UASA. Órale. Sí, la neta está muy chilo. Ahorita ya cambió el, el, ay, ¿cómo se llama? O sea, ya es diferente. ¿El calendario? No, ¿cómo se llama? El, el, de este, el. ¿El plan de estudios? El plan de estudios ya cambió, pues, yo creo que va a ser mejor eso espero. Pero, pues, en sí, lo que importa más que nada es que tú le eches más chinganas y buscarle. ¿En qué semestre vas? Ojalá, apenas voy entrando. Ah, ok, ok. Es el primer semestre. Pero te gusta eso, pues, te llama. De hecho, sí, va, va acorde a lo que tú quieres, ¿eh? Sí, y, pues, la neta, en eso de que me preguntó que si era bien no hubiera, pues, este año, cuando dejé un noviecillo, pues, no, hombre, la neta. Y le da vergüenza. Ni quien me aguantara, la neta. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No, pues, si era bien no hubiera, oiga, pues, canto y toco guitarra. Ajá. Te sobraron. Un morrillo sabía. Te sobraron, sí, no. Pues, es que siempre va a haber, tanto para un lado como para otro. Sí, pues, yo creo que más que nada me, me despeché ahí. Pero no, todo bien, la neta. Ah, no, pero ahorita que me acuerdo, por otro lado, me, o sea, es bien molesto porque siendo mujer, así en este, en este medio, la neta, sí está como que canijo porque hay varias personillas, así que se aprovechan de uno. No, hombre, o, bueno, mujeres no tanto, no, sí, que se quieren aprovechar, sí, la neta, sí, sí está cabrón, pero, pues, mi mamá, por eso me cuida mucho. No, 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 y es que aquí lo más importante es que tú también, pues, este, también sepas, este, poner límites, pues. Sí. Porque es como te, bueno, detrás de cámaras hace un ratito estábamos hablando de lo que era el respeto y lo que era perder el respeto, pues, entonces, hay una diferencia enorme, ¿no? Entre faltarle el respeto a alguien a que le pierdas el respeto a alguien, ¿no? Entonces, no es lo mismo que, pierda, pierda, pierda mi respeto, ¿no? No, pierda mi respeto. Pero es que, no, pues, es que lo que es, viejo. Sí, sí, no, sí, 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 sí. No sabías, güey, ¿pa' qué le haces luego? No, no, pues, la neta, pues, digo, yo a lo que veo, ¿no? Obviamente es la primera vez que te conozco, o sea, en persona, y, pues, obviamente nos damos cuenta que, pues, obviamente tu mamá ha hecho una muy buena labor de, pues, de, o sea, ¿de qué se puede decir, don Juan? De cuidarla, de protegerla. Pues, de apoyarla, de apoyarla, más que nada. Y, este, y eso que comentas ahorita de que has tenido como que situaciones, este, ¿cómo se le puede decir, incómodas? No sé. No sé si se puede, si se puede contar algo, a lo mejor algo que te haya pasado, algo incómodo, si se puede, ¿no? Obviamente tampoco no te sientas así como que. Sí, 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 lo que tú consideres. Y ya que se tienen que tirar, la neta. Sí, sí, porque acuérdate que estamos, estamos en, ¿dónde, Juan? Sin pelos en la lengua. O sea, aquí lo que tú quieras contarnos, a lo mejor una anécdota que te haya pasado, algo incómodo, que a lo mejor te hayan invitado a fulanita aparte, y pues como lo que nos estás diciendo, pues como eres mujer, tocas la guitarra, estás en el medio, pues obviamente algunos si te han... Sí, pues, bueno, antes, por ejemplo, antes era más de que yo, hay una persona de Culiacán aquí que es muy, muy conocida, la neta, en el área de la música. Ah, bueno. Y me acuerdo que yo me acuerdo que lo etiqueté en una historia de que es cantando una canción de él, y dije, ah, pues, me contestó la historia y yo bien piñada, la neta. Y ya después de empezar a hablarme más de que, pues, qué onda, cómo estás y eso, y pues yo dije, ah, pues le sigo contestando, no hay pedo, pues. Entonces, ya después empezó de que, oye, pues estás muy bonita y que no sé qué, y que, oye, pues, pásame tu número, y pues yo dije, oye, pues qué padre, que como yo estaba más chiquita la neta. Tú lo veías enfocado dentro de la cuestión música. Sí. Nunca pensaste, por lo que te estoy entendiendo, de que él se estaba yendo por el lado... Sí. Que no, que no. Ajá, y ya, cuando le pasé mi número por WhatsApp, que empieza de que, eh, pues, no sé, hay que hacer, ajá, y ajá, y pues yo estaba más chiquilla, pero obviamente sí sabía que estaba mal. ¿Cuántos años tenías abriendo ahí? A ver, como unos 16, 15, por ahí más o menos. Entonces, si nos peinamos o nos hacemos trenza. Ajá, ajá. Y, no, pues, que sas, que me mandó su, su, ajá. Su pack. Su pack, la neta. Ah, es que, qué corriente. La neta. Fuera de cámara que nos cuente. Sí, sí, papá. No, porque mira, te voy a decir algo. O sea, no vale la pena, la neta, en lo personal, no vale la pena ni mencionarlo. O sea, la verdad. No. Y menos en ese terreno, no tiene caso. Este, pero sí, pues, es algo, pues, cacho, triste, feo, fuerte, que te haya pasado una cosa así. Este, y qué lástima, ¿no? Sí. Qué lástima, porque, porque quiero pensar que esa era alguien a quien tú admirabas, ¿no? Sí. No, y es que, aparte, siento yo que, por ejemplo, una persona tiene que iniciar desde abajo para saber qué es lo que, o sea, lo que cuesta, ¿no? Sí, claro, claro. Y a esa persona lo compartió una persona muy, muy famosa de aquí de Culiacán, Sinaloa. Lo compartió en sus redes sociales para que lo siguieran y eso y hasta le sacó así un corrido, ¿no? Y la neta, sí es como de que, o sea, sí, o sea, por eso digo, tienen que iniciar desde abajo para saber lo que le cuesta, ¿no? Aunque, bueno, ya cuando están arriba, pues, se quieren aprovechar también, ¿no? Sí, sí, hay gente de todo, hay de todo. Sí, pues, nada, pues, ahorita, hace poquito también me tocó otra, otra cosa, sí, bien. ¿Otra situación? Otra situación, la neta. Y esa que sí se puede contar también. Ay, no, el pollo, ple, la neta, anda enferma. No, no, es que eso no se dijo, ple, pero sí ella nos hizo el favor de venir a este podcast a pesar de que anda malita de la gripa, de la tos y del pecho y la chingada. Sí, sí, dije, no, pues, le preguntamos, Juan, oiga, no hay problema. No, le dije, no pasa nada, pues, total, de ahí les vamos a comer los pollos. Sí, pues, no, pues, se da cuenta que esa persona, pues, no es tan conocida, pero yo, en el momento que dije, ah, pues, hay que ser buena onda. ¿De aquí de acá? Sí, de aquí de Culejá. Lo he visto así, en persona, de que de pasada lo veo. Y, pues, se da cuenta que me dijo, oye, pues, ah, él dijo en su historiado, de su historia de Instagram, o una muchacha para un video. Y yo dije, pues, Halloween. Y ya, pues, todo bien, al inicio todo bien, hasta que hubieron unas que otras cosillas que... ¿Dentro de las escenas? Bueno, al inicio todo bien, pero ya cuando estábamos grabando el video, o sea, me di cuenta que no era para lo que él me había dicho, dije, oye, pues, ¿qué onda? Ya cuando se subió el video, pues, dije, no, pues, o sea, me empecé a sentir mal, pero, pues, dije, ¿qué onda con este muchacho? Yo lo tenía en otro... ¿Concepto? En otro concepto, la verdad. Ok, ok. Y ya, pues, al final de cuentas borraron el video, pero, pues, ahí se sintió... ¿Eso fue dentro del área de la música o fue dentro de otra cosa? No, en el área, pues, de... ¿De YouTube? De YouTube. Ah, ok. O sea, un creador de contenido te habló para que colaboraras para un video. Sí, para colaborar con un video. Y, pues, ya ahí fue cuando nos pusimos de acuerdo bien en qué onda. Y él me dijo que iba a ir para algo. Ajá. Pero cuando ya estábamos grabando el video, me di cuenta que era para otra cosa. O sea, y pues, ya ahí fue la neta que, pues, o sea, no supe cómo decirle que no en el momento. Ajá. Ya hasta que se subió el video y me empecé a sentir mal de que, pues, conmigo misma, dije, oye, pues, ¿qué onda? O sea... Está cabrado, ¿no? No puedo decir nada. Sí, sí, sí te entiendo, sí te entiendo. Este... Pero bueno, lo bueno es que lograste parar eso. Sí. Y, bueno, pues, son experiencias, son experiencias. Y, pues, obviamente, yo quiero pensar que de aquí para adelante, pues, ahora sí que, como dice el dicho, las cartas sobre la mesa, a ver, sí está bien, como dijiste ahorita, sí jalo, pero dime cuál va a ser el contenido, cómo va a ser el contexto, qué rollo, para saber si realmente puedo o no puedo o quiero o no quiero participar. Oye, Brenda, pero... Sí, porque no es lo mismo que te digan, este... La mamá de charles voy... En gato, ¿no? Sí, 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 sí. O que te digan, les voy a echar de la mamá, cabrón, o sea, o sea, en buen rollo, pues. Entonces, ya ahí, ya vas a ver si te, oye, ¿sabes qué? Te ocupo por un video, qué onda, pero, ¿qué? Puedes hacer todo. Pues, ¿qué es todo, cabrón? Sí, sí, sí. ¿No? O sea, sí. ¿Qué es todo? No, pues, va a haber beso. A ver, beso, ¿cómo, dónde, qué? O sea, porque te digan bien, pues. Sí, 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 la verdad, sí. No, pues, yo me fui más que nada por, de que, ah, pues, tiene seguidores y eso. Y, pues, como me dijo al inicio, todo bien. Y, pues, lo vi bien, dije, pues. Sí, sí, o sea, tú dijiste, ok, yo participo, me van a ver en el contenido de él, la gente que lo sigue, pues, van a. Me van a voltear a ver. Me van a voltear a ver acá. Sí, pero, pues, muchas veces hay que ver, pues, porque, o sea, ahora, mi pregunta. ¿Te hizo mención a ti en base a tu carrera, lo que tú estás haciendo dentro de ese video? Sí, sí, sí. ¿Sí te presentó como, como, como intérprete y todo el rollo? Sí, sí, me presenté todo. De hecho, sí me llegaron buen seguidor, bueno, bueno seguidor. Bueno, no, no buenos, pero un buen de seguidores. Ok, ok. Y, la neta, uno que otro me decía, oye, ¿por qué grabaste ese video de que estás muy bonita? ¿Por qué grabaste? Y otros, otros hombres de que me gustan al respeto. Al modo, sí, sí, sí. No, eso, no, eso siempre, siempre va a haber. Es que, probablemente, pues, sí, como obviamente nos cuentas, te dejó ver en una posición que no era, pues. Y por eso mucha gente a lo mejor se fue con la finta. Ese video dices que ya no existe, ¿no? No, ya, no, gracias a Dios. Es lo bueno. Sí, sí, no, y quiero tocar ese tema porque aquí en Culiacán y, pues, quiero pensar, ¿no? Que hay creadores de contenido que, la verdad, que aunque tú le hayas dicho eso de que, hey, borra el video. Ajá. No los borra. Es que hay cuenta que tengo un amigo, ¿no?, que estudia Derecho. Ajá. Y le dije, oye, pues, de hecho, en ese entonces ni lo conocía en persona ni nada, pero yo iba a grabar con él en esos días. Le dije, oye, pues, o sea, como que exploté, no sabía qué hacer. Y le pediste el favor de que te ayudara. Y le dije, oye, es que me está pasando esto, la neta me siento así. Y me dijo, a ver, ¿con quién grabaste? Y esto ya se fijó. Sería bueno que dijera el nombre, ¿no?, porque pasara... Se enojó, machín, mi amigo, y me dijo, a ver, pásame su número y que no sé qué. Se enojó muchísimo, la verdad, y ya, pues, me dijo, no, pues, mira, mándale este mensaje y que no sé qué. Y ya le mando el mensaje, pero, no, la neta, si él no me hubiera ayudado, no sé qué hubiera sido de mí, porque eso sí me quemaba, me quemaba a mí, pues, en esa parte de... En tu imagen, pues, o sea, a lo mejor, a lo mejor, digo, desconocido. Cono, pero en su momento, más bien te sentías mal contigo misma porque no era lo que tú consideraste que ibas a hacer, pues. No, y no, pues, yo tampoco soy de mostrarme así en redes sociales, pero, pues, no supe cómo decirle que no. Ya la otra, ya. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto duró ese video que recuerdes arriba? O sea, que no antes... Ah, duró como dos días, la neta, aún tuvo como 10 mil reproducciones todavía, o sea, no tenía muchas, pero, pues, la neta, pues, sí, son 10 mil y la mayoría eran de allá de donde vivo yo, ¿no? Pues, sí, está. Yo, la neta, yo sentía que salía así de las calles y la gente me miraba y yo me sentía así como de que muy intimidada por la gente. Yo sentía que todos habían visto el video y que todos me querían hacer algo, me querían faltar al respeto. Sí, 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 no, y aparte que, bueno, a lo mejor tú ya en tu conciencia traías esa, esa, ¿no? Ese detalle ahí, pues. Órale. Y yo quiero preguntarte, Brenda, este, a raíz, tú dices que te empezaste a soltar la cantada en la secundaria. Sí. Este, ¿has tenido ya alguna presentación, algún evento, o sea, de manera que tú te sientas más desinhibida, o sea, no sé, alguna fiesta, algún, algún, hace algo así? Pues, es que he tenido varios, o sea, no, no así que yo diga, ah, pues, me voy a presentar en tal lugar de que para cantar, no. Pero de que, ah, eventos de que, eh, los viernes, por ejemplo, en la prepa hacían de que para los padres, eh, un show así de alumnos, algunos que se querían presentar cantando. Ah, ok, ok. Y pues yo de que una vez me presenté y canté y toqué la guitarra, fue la primera vez que me presentaba tocando la guitarra, porque ese me dificulta, eh, tocar la guitarra y cantar, porque yo necesito las recordes. Ah, ok. Pero sí, o sea, yo me jalé y la neta salió muy bonito. No, no batallas tú, por ejemplo, con, con las entradas y eso? No, o sea, la neta. Porque, porque la misma guitarra te facilita, ¿no? Sí, no, ya que la guitarra cuando la tuve me empecé a afinar más, pero no, o sea, no tengo ningún problema con eso. Yo también cuando agarro la guitarra. Es de Tololoche. Sí, no, no, no. Es de Tololoche. No, 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 pero está padre saber tocar guitarra. Fíjate que, por ejemplo, el Juanillo tiene guitarra y, y este, y, y en su momento, pues, eh, ¿cómo te digo? Como que de repente la agarro así como con muchas ganas y luego otra vez la deja ahí, pues, así. Ah, sí, yo creo que es de todos, la neta. O sea, eh, sí, la neta es de que yo, por ejemplo, también de que, ajá, un día lo agarro así con, con una, de que, ah, por ejemplo, me ha pasado que a las tres de la mañana me entraban las ganas de, de andar tocando la guitarra. Y ahí voy con la guitarra. Pero, o, o, por ejemplo, al día siguiente ya, ya no quiero ni, duro como una semana sin tocarla y ya después vuelo así con un chingo de amor. Pero yo creo que es de todos. Y que, perdón, ¿y qué tipo de música es la que, es la que más te, 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 te... Y, pues, me encantan así los corridos, la neta. ¿Los corridos? Sí, ahorita ando grabando con unas morras así, unas amigas que también le encantan los corridos y, pues, ahí andamos echándole ganas. ¿Corridos qué, tumbados o...? No, no, tumbados. ¿No? O sea, no. O sea, son corridos más así como Commander, así de las roquitas. O, por ejemplo, las de... El Commander tenía una rolita bien perra también, o sea. Las de MLP, así. Ah. Esa fue una de las que grabamos, la primera canción que grabamos. Bueno, no canción, pero el primer cover que grabamos con mis amigas, la de MLP. Y la neta estuvo bien padre, sí, nos apoyó la gente también. Este, ahorita tuvimos la del 701. Ah, ok. Te está afectando, te lo pago. ¿Sí sabe cuál es esa, Juan? El 701. Sí, lo voy a apagar, él lo va a apagar. ¿A que estamos enfrente aquí, pues? Sí, no, ya, ya, ya. Ay, no me vaya a reclamar, señora, eh. Lo que pasa es que pues estamos aquí. Tómale el agüita para que no... Sí, sí, si quieres tomar agua. Tengo tequila, tengo tequila también, ¿no? Sí, no es cierto. Tequila, Juan. Ahí para que te eches un buchecito ahí. No, es que de repente, de repente, cuando andas malito así, sí te pega. No, el agua está. Ah, ok, ok, hombre. No sé si quieres que tenemos del garrafón hasta el tiempo. ¿Quieres el garrafón? Así está bien, así. ¿Segura? Ok, pues. Si quieres, si quieres agarrar un vaso de agua para que se eche un traguito. Sí, sí. No, pues sí. No, pues sí. Le da vergüenza, pues. No, no. No, no, es que... Digo yo, siéntate en tu casa, pero... Ni siquiera en mi casa, ¿no? Ahí está, ahí está. Y para que te eches un traguito y pues... Ahí está. Ay, no, ya me agarró. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Gracias. Servicio Express. No, pues. Salud. Salud, salud. Ahí hubiera estado... Ah, pero no tomas tú, me imagino que no tomas. No, no tomo. En bandeja porque se le tira, yo creo. Porque se va a dar cuenta de su mamá y su papá. Porque es que no, es que me estoy acordando cuando los primeros podcast, este... Que nos aventamos, ¿se acuerdan? Que nos aventamos nuestros shots. Ah, sí, eso. Cuando yo he tomado, Juan. Ah, no, 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 no. Ah, me eches. Me acuerdo. No, no, en realidad yo, la neta, ya no tomo, pues. Entonces, pura agua, pura agua. Pero sí, sí. Pero sí le has echado, o sea, sí le... Pues es que... Tengo... Ya eres mayor de edad. Ánimo que te digan algo tus papás. ¿O sí son muy, muy así? No, no. Tengo una enfermedad, pues, y no puedo tomar. Ah, ok. Pero no... No se crea, oiga, estoy vacilando. No, no, no. ¿Quieres acabar con eso? No piense que estamos induciendo nada. Pero sí, de hecho, antes sí tomaba así de que un traguito y la neta sí me gustaba. Pero pues, como tengo esa enfermedad, ya de un momento para que ya dejé de hacerlo. No, pues, qué bueno que te... La última vez fue allá con mi abuela y pues me empecé a sentir muy mal y dije, no, ya no vuelvo a tomar. No tiene caso. ¿Pero qué? ¿Cerveza o cerveza? Cerveza. Ah, ok, ok. Si no tiene caso, sí te afecta. No, porque sí dicen, pues, que cuando estás así malo en la garganta, porque yo te digo, yo padezco mucho de que me pongo muy afónico siempre. Sí. Y no canto, imagínate. ¿A poco cantas tú también? No, no canto, digo. Ah, ajá. Me pongo afónico porque de tanto que hablo, la neta, a veces sí me pongo afónico. Pues, entonces, me han dicho que la manera en como a veces se te arregla aquí es con un shot, ¿no? Sí. ¿Tú lo has hecho? ¿Lo has hecho? No, pero luego te digo que no puedo tomar. No, pero quiero pensar que normalmente agüita el tiempo, ¿no? Sí, agua natural. Agua natural. Es como que dicen, dicen, o sea, yo no soy cantante, pero dicen como que se te abre un poquito más la... Sí, de hecho, hace poquito... Te suaviza la cuerda bucana. Ajá. Hace poquito subí una historia de que estaba así de que enferma y varios me dijeron que hubo un show. Sí, sí, sí. Y yo, no, no puedo. Órale, órale. Entonces, dentro de todo, dices tú, bueno, no has... no has... las presentaciones o tú... donde tú has cantado y todo, ha sido prácticamente eventos de escuela y la chingada. Sí. Y los covers que has hecho en tus redes sociales. Sí, la neta, sí. Yo miré ahí unos TikTok, de hecho, ahorita le está diciendo que graba con unas compillas, dice ella. Este, miré unos TikTok y la neta, mi respeto, o sea, mi respeto porque la neta está muy acoplada. Yo quisiera que aventara ahí. De hecho, fíjate, yo pensé eso, don Juan, don Juan, yo pensé eso, pero obviamente ahorita como ella anda, no sé si te puedas aventar aquí para que aquí la gente te escuche. Tantito, así, tantito. Un palomazo, un palomazo y si puede salir. No, es que con la neta, no, o sea, con la voz esta no me saldría. Pero, no, es que no me acuerdo. La de 701, no, 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 cualquiera, o sea, una tranquilita, así, no sé, dos, tres palabrillas ahí. ¿Cuál es la de 701, la de Cunaldon sombrero? ¿Esa de la? No, no, no. No, no, repasé, no te pasé. ¿Esa cuál es? ¿Esa cuál es? No, 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 casi, casi te alientas desde el namolato, vengo, dices. No, hombre, qué más, ¿cuál es la de 701? La que hice. Es que la quiero hacer cantar. Estratégia y la bestia. Ah. Ah, sí, sí, esa es la de aquí en la que sacó el Panther, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí es original de él, del Panther? Sí, creo que sí. Ah, ok, esa es esta perra. Sí, no, 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 pero... ¿A poco no sale nada, Brian de ahí? ¿Eh? No sale, no sale. ¿Cómo que no sale? Que si no sale ahí un pedacito, tío, para que obviamente la gente te escuche un poquito. De eso o cualquier otro pedacillo, hombre. Mira, y se va a entender, obviamente la gente te va a entender ahorita que andas así un poquillo ahí. A ver, ¿cuál? Una llegadora así, como que... Acuérdate del susodicho ahí, como que le quieres aventar un pedacito. A ver, ¿qué le dirías al susodicho en una canción? A ver, ¿cómo, con qué canción conquistaría Brianda Torres a un muchacho? Al susodicho. Con la que dice... Ay, a ver, déjame buscarla. A ver, déjame, déjame, ingate. No, es que yo me imagino que pues obviamente como ella dice puede... Te vas cuando yo quiero que te vayas. Eso es para correrlo de un... Por eso te digo, güey. Cómo se rieron los plebes cuando estábamos aquí haciendo un contenido. Sí, mo. Y salí con esa rola yo, ¿no? Pero pues no dice así, pues. ¿Cómo dice? No me acuerdo, güey. No. El caso es que yo así la dije, pues. Sí, mo. Y no, no, pues los plebes estaban ahí agarrando cura. A ver. ¿Qué, Brenda? ¿Te acordaste? No, pero sí, me hace una canción. Pero sí, pero sí, nomás. Poquito, poquito. Avientate. La de... Te amo, espero que también tú sientas lo mismo que necesites para vivir mis besos. Te amo, te amo y quiero proponerte una... Una cosa... Y ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y fue algo tranquilito, así suavecito, porque anda enferma, que si no se hubiera soltado, ¿no? No. Imagínate ya bien suelta la voz así. Qué chingón. ¿Y a poco eso con eso así le levantaste el rollo al vato que el nombre? No, esa es la que le canta a todos. O sea. Se ha de sentir soñado el vato, yo creo, ¿verdad? Sí. Bájate, viejo. Hay una que le iba a mis... Bueno, en una agencia donde trabajaba le decían a los choferes, no, mira, esta es la que le canta a todos, mira. Y cae, la neta. No, no recuerdo cuál es la neta, pero es una que sí, sí está... Me acordé de una rolona ahí en perra, la neta. Hay una que, de hecho, yo le llevé serenata a mi novia, ¿no? Ay, ya. No, neta, neta. O sea, yo no canto, pues, o sea, yo siempre he dicho que no sé cantar, ¿no? Y a lo mejor los que me han escuchado, pues, se han dado cuenta. Una vez me escuchó a Don Juan, me dice, no cantas tan mal, pero la neta, pues, no, yo no canto, ¿no? Pero me animé, fíjate, me animé a llevarle una serenata a mi novia, imagínate, su papá es músico. O sea, me sentía, o sea, me estaban sudando las manos, yo cuando me pongo nervioso me empiezan a sudar las manos y yo sabía que lo que iba a hacer, pues, la neta, pues, me iba a dar vergüenza, pero dije, pues, ni modo, me voy a jalar. Por amor. Sí, me jalé y canté, esa es la de, ¿cómo se llama? La de Dueño de Ti, Dueño de Ti, la de Sergio Vega, la de... Voy a bendecir tu nombre, en mi vida voy a ser el hombre. ¿Esa te la sabes o no te la sabes? Sí, sí, me la sé, pero por coleta. Ah, pues. Ah, pues, está chila la rola. Esa rolona ahí me aventé y, este, y es lo que te iba a preguntar, ¿nunca te has aventado así como que una serenateada para alguien así? Pues, nomás así, es que cuando estamos así juntitos y... Ahí, a ver. Yo me aprendí una rola de morrido, güey. A ver, Juan Carlos. Una rola de morrido. Concurso de cántil. Con guitarra, con guitarra, con guitarra. Sí, con guitarra, la guitarra yo... Ay, ay. ¿Con qué me tiras, mujer? Ay. Y luego con la guitarra. Con caca, con... No, 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 no. No, no, no. Está curado, güey. No, ¿usted sí sabe cantar, Juan? Le hago al loco, le hago al loco. A ver, Juan, a ver, usted déjale seguir con una que se sepa ahí, machín. Sí. Ay, Diosito santo. Bueno, ¿con la que agarran cura a los plebes? No, no, la que usted quiera. La que usted quiera. No, pues, ¿qué te digo? Que nadie cruce la puerta de mi derrota. Que nadie tenga consuelo para mi pena. Ay, Diosito. Que todos me den la espalda como hace tiempo. Ay, Diosito. No quiero saber. Ay, Diosito. No, no. No, ahí es donde mira a Don Juan. Ahí está, ¿no? Ah, Diosito. Te pasaste el anzo, güey. No, pero tú... Oye, cuente que diga. Casi ni se ve. No, la neta te voy a decir algo. A mí sí me gusta cantar, pero tú como cantante, o sea, me has dicho tú que has ido a escuelas de canto, de música. Sí. Ahí, ¿qué se necesita? Primero que nada, tener ganas, ¿no? De dinero también, güey. O sea, no, también dinero, sí, porque si no tienes, pues vas a salir. No, no, pero yo creo que tener la actitud. Si no tienes dinero, pues te vas a salir, va. Pues mira. No, o sea, es un consejo que yo quisiera que le des a las muchachas que a lo mejor como tú, pues, que se animaron a la cantada. Igual, pues obviamente también aplica para los hombres que quieren empezar en el canto y que es un buen consejo que le puedas dar tú. Sí, pues mira, lo que pasa es que cuando ya te metes a cantar y eso y te gusta, tal vez no cantas bien, pero te gusta. Ajá. La neta, el ser constantes y el tener un instrumento y tocarlo te ayuda mucho. O sea, también por otro lado, lo otro que tienes que tener, o tal vez si no lo tienes lo puedes desarrollar, el ser más expresiva contigo. O sea, expresarte ante la gente al momento de cantar. La neta, pues puedes iniciar desde cantar, cantando, pues yendo a un lugar donde te puedan enseñar. Por otro lado, eso te va a dar un poco más de seguridad. Por otro lado, puedes iniciar con la guitarra o con cualquier instrumento fácil, un kelele, la neta es lo más fácil. Sí, un kelele. Y te afinas. Ya al final puedes comenzar a desarrollarte así, pues, ante la gente. Sí. Eh, poder desenvolverte más. Y ya, pues la neta, yo creo que es lo único que se necesita, bueno, al menos en mi, eh, o sea, yo eso necesité. Ok. Y con eso ya te sentiste más afianzada, pues. Sí, yo tuve que trabajar mucho en mi, la neta, para conseguir lo que, pues, mis sueños más que nada. Y aparte de todo, no nada más la cuestión de la cantada y la tocada y el rollo, sino que también al mismo tiempo perder ese miedo, ¿no? Agarrar esa seguridad y todo el rollo. Sí. Ahorita tú ya, yo creo que, que ya, como quieras, sí te puedes presentar, pues, ya así en una. Sí, sí, la neta, sí. O sea, no te da pánico ese. No, nada de cuenta, yo trabajaba en, en animación, bueno, trabajo todavía en animación de eventos para niños infantiles. Ah, ok. Y la neta, eso me ayudó mucho a perder el miedo, muchísimo. Sí, sí, sí. Al inicio andaba de que, hola, buenas tardes, mi nombre es, sí, y la agencia, ajá, sí, sí, y feliz cumpleaños a, a mi amiguita y ya, y ya la neta, bien, bien seca, pero ya con el tiempo te vas, este, pues, te va ayudando mucho el, el estar constante en eventos y en eventos. Bien, 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 bien. Y dentro de todo, por ahí, yo cuando hablé contigo, para lo de este podcast, te hice una pregunta, que sí, ¿qué proyecto había? Y me dijiste, ah, más delantito, o sea, pero yo no quiero ser quien hable de ese proyecto, más bien yo quiero que tú me digas qué viene para Brenda Torres. Ah, ok, pues, por el momento, yo sigo haciendo contenido y contenido y contenido hasta llegar a, pues, a más gente, ¿no? Y, pues, que salga lo que, o lo que vaya viniendo, la neta, no hay proyectos en sí, pero, pues, si hay una que otras cosas de que, por ejemplo, una canción sacar así con mis comadares, como quien dice, mis compillas, pues, con las que ahorita ando tocando, cosas así, pues, la neta, pero no es un proyecto así que yo diga, ah, pues, lo tengo de que, este día, pues, voy a hacer esto, ¿no? ¿No has grabado, así, alguna canción dentro de lo que es algún estudio, alguna cosa? ¿Tienes algún proyecto con respecto a eso? La verdad, no, pero, pues, si me han ofrecido mucho de que, hey, pues, yo tengo un estudio, ojalá, a ti eso, pero, pues, no, no sé, no, por no querer, la neta, pero sí, sí, o sea, sí quiero, pero no se ha dado, pues. Ok, bien, bien, pues, mira, al final, si, si mañana pasado se te presenta la oportunidad, no sé si sepas, estás informada un poquito con respecto a lo de los estudios, los estudios normalmente te cobran por canción o por hora, ¿sí? Entonces, este, obviamente, pues, ya depende de los instrumentos, o sea, si tú, por ejemplo, si tú te quieres grabar tocando tú sola, pues, ahí no hay bronca, ¿no? Pero cuando llevas más instrumentos, no sé, un tolo, LH, esto, lo otro, pues, sí, ahí sí, eso sí te cobran. Sí. ¿Y por qué? Porque tienen que grabar cada uno de los instrumentos. Entonces, ahí es cuando se, se eleva un poquito el costo del, del, del chingado, este. Sí, pues, del estudio. Del estudio. Ajá. Sí, sí estoy informada, pero la neta, no sé, no, yo creo que todavía no me siento preparada o algo así, porque muchas veces, muchas de las cosas que no he hecho es porque no me siento preparada, pero, pues, con el tiempo. Pues, déjame decirte algo, o sea, para grabar en el estudio no es de que tengas que estar, ahorita, gracias a Dios, digo, tienes bonita voz, buen rollo, ¿no? Está finada, está finada. Sí, tienes bonita voz y todo, obviamente se entiende que ahorita es un poquito malita y todo el rollo, pero, eh, a la hora de grabar en un estudio, este, es tu voz limpia la que sale, este, y ahí lo que tiene, la ventaja que tienen ahorita los estudios es que primero graban, o sea, graban la música, pues, y luego ya le meten la voz. Sí, sí. Entonces, sin ningún problema, o sea, por ese lado, te vas a sentir bien segura, bien cómoda, y, y te digo, pues, es cuestión nomás de que, eh, si tienes la manera, tienes la manera, o quien te respalde, pues. Sí. ¿No? Quien te respalde para, por ejemplo, para que grabes tu primer cancioncita, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo, de que para el próximo año sí sale algo, la neta. Primero Dios. Sí. Y eso es, eso es. A ver qué onda. Perfecto. Oye, Brenda, ¿y no te sabe la canción, la de A Tu Antojo? A ver, me suena, a ver, ¿cómo va? No. Plegada, es, es, es un, es un gol, ¿no? Es que estoy metiendo. No, es publicidad. No, plegada, para que también vayan a, a, a escuchar la rolita ahí de mi compa Juanito, la neta, 10 de 10 la rolita esa de A Tu Antojo. A Tu Antojo. Para que, para que la escuche, Brianda. Están en todas las, las plataformas digitales, está en Spotify, está en, en Apple Music, en todas las plataformas digitales, en Deezer, creo que también está en Deezer, este, por la neta, en lo personal. Y en YouTube también está. Ah, sí, en YouTube también está. Es una colaboración ahí que hace Juanito Yauzaz con mi compa Luis Mesa. Luis Mesa. Y la neta, otro pedo. Ahí, no sé si sabías ese dato ahí. Luis Mesa, ah, es un pedo. ¿Sí lo ubica? Sí, toca bien perro la guitarra. Sí, R Quintero. ¿O no es el morro? Sí, sí. Sí, la neta, esa rola está bien perra. Es una canción que, en lo personal, la neta, sí me gustó mucho. Y, pues, ahí, para que se jalen también ustedes, please, a, a, a escuchar esa rolita de mi compa Juanito Yauzaz. Muy bien. De hecho, de hecho, aquí está. Mira, nada más así. Ahí, póngale. Mira, mira, voy la primera que le ofreció. Sí, ahí está. ¿Eh? ¿Deja, deja, deja qué? Deja que saca los comerciales, güey. ¿Qué sal? No anuncio, güey. No, pero si está bien perra la rolita. No la he escuchado, pero yo vi que él subió una que otra. Esa es la rola. ¿Hay para que la raza que la está escuchando? Ya. Sí, sí. Y ahí está. Ya que la anunciaste, pues, vamos a hacerlo bien. Sí. Pero algo así es lo que yo te digo, pues, que en un momento dado. Sí, bien tu historia, que estaba subiendo, como que estaba grabando. ¿Escuchamos todo o qué? No, ahí está, ahí está. Hasta ahí, don Juan, para que la gente vayan a escucharla, pues, la neta, es un rolón. Y la neta, no porque sea mi compa, la neta, Juanito, pero la neta, sí. Vamos, ¿qué le puedo decir yo, viejo Juanito? Me encantó, me encantó la rola, la neta. Pero sí, o sea, a lo que voy es a eso, pues, que en un momento dado se puede. Sí. Se puede. Fue con esfuerzo, con sacrificio y todo el rollo, pero tienes que lograrlo, tienes que hacerlo. Y si hay quien te dé la oportunidad y te diga, hey, yo tengo estudio, ojalá te, si te lo va, te va a hacer el favor de una manera limpia, pues, está chilo. Sí. O sea, cuando la persona se quiere, quiere apoyar de una manera limpia, está bien. O sea, sin nada de cambio, pues, como dicen luego. Sí, sí. O sea, porque, sí, porque, bueno, también hay otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, muchas veces dicen, no, pues, oye, si pega tu canción, no sé, o sea, no sé, vamos a suponer que la persona te grabó el estudio. A lo mejor, si tú logras despegar mañana o pasado, tú te acuerdas de esa persona y vas y le echas la mano tú, ¿no? O sea, económicamente hablando, no sé, pero ya es cuestión de criterio, cuestión de cómo lo quieres asimilar. Es como cuando dices, hey, yo me acuerdo que fulano nunca me dejó abajo, ¿no? Pues, sí. Y son de esas personas que tú siempre, como dice don Juan, te vas a acordar, pues. Porque obviamente son personas que te están apoyando desde un inicio, que, por así decirlo, pues, te está abriendo las puertas y la neta, pues, está chilo, como dice don Juan. Que sea de esa manera, pues, que sea de una manera limpia, que sea sin intenciones, pues, morbosas o lo que usted quiera. Yo quiero, para más o menos concluir este podcast, ¿qué le quisieras decir a toda la gente o a todas esas chavas o así? Más que nada mujeres, en este caso, que tengan la misma inquietud, el mismo sueño que tú. No, pues, la neta, que se animen machín. O sea, que pierdan el miedo, que la neta, sus sueños sean más grandes que sus miedos, la neta. Y, pues, nada, que se animen y suban contenido, porque me ha tocado varias personas que me dicen, oye, pues, es que yo quiero subir, pero me da vergüenza y eso. Pues, no, pues, anímate. La vergüenza no me come. No, la neta, no. Y, pues, nada. Era verde, era verde. Era verde. Quitarse es la palabra vergüenza, la neta. Sí. No vas con eso y ya. Ok, y cuando, ¿qué le dirías a esas personas que en su momento, este, si se llegan a topar con gente, pues, así, malintencionadas, como dicen luego. O los famosos haters, pues. Sí, no, los famosos haters o bien, igual, pues, así como la experiencia que ella ya tuvo. O sea, tratar de darse cuenta a tiempo, de, 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 o sea, ser receptivos en ese sentido, ¿no? Pues, yo creo que, más que nada, tener a una persona que te apoye en ese aspecto de decirle, oye, pues, es que me están invitando a esto, esto y ve esto y ya. Una persona, pues, mayor, que tú, más madura, que te pueda apoyar y saber si, si. Que te dé ese respaldo, pues. Ajá, sí. Y, pues, por el lado de los haters, pues, la neta, casi no tengo haters, yo, la neta. Y, pues, nada, pues, de, a los haters, no más, es como de que, X, o sea, no, no les ponga atención. Son malos. ¿Qué le dirías, aparte, a toda la gente en sí ya, aquí en el podcast, sin pelos en la lengua, a toda la gente que nos hace el favor de vernos? Porque nos ven en todas partes, de toda la República Mexicana y en todo el extranjero. Así que, un saludo a todos por igual y gracias de antemano por, por seguirnos apoyando. ¿Qué le dirías a toda la gente? Ay, pues, no sé. ¿Qué le dirías? O sea, en base a tu, a tu, a tu trayectoria, a tu carrera. Ay, pues, nada, pues, es que no sé qué decirles. La neta que le echen ganas a la vida, la neta, y que sean honestos con todos y que no se quieran aprovechar cuando ya estén arriba, la neta. Ok. Y, pues, nada más, yo creo. Ok. ¿Tú qué crees que sería bueno que, que, a ver? No, 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 pues, está bien, como dice ella, o sea, que le echen ganas porque, obviamente, o sea, a lo que se dediquen, pues, lo que estén haciendo, lo que quieran empezar a hacer, proyectos, este, sigan echando ganas. Por ejemplo, la neta, todos pasamos por momentos difíciles, quiero pensarnos, y a veces se nos atora la carreta como se me atora ahorita. Y, pues, sí, obviamente es un consejo válido, la verdad, y más en lo que tú haces en tu rubro, aquellas muchachas que están empezando a querer incursionar lo que es en la música, en el canto, pues, la verdad, pues, muy buenos consejos, Brianda. La neta, eh, mi respeto, te admiro, no te conozco, tío, pero te admiro por la valentía que has demostrado, eh, a las adversidades, a tu familia, que la que conocían, que era la muy penosa, la que tímida, y ve, hasta esa lista te influencia ya, po. Ah, sí. Sí, no, y otra cosa bien importante, amigos, bueno, pues, no, no se, se descuiden mucho de Brianda Torres, hay que seguirla porque mañana ha pasado, que no les extrañe verla en un gran escenario. A ver si se acuerdan, eh, de Don Juan Tolosa. Ah, no, y también, pues, al mismo tiempo agradecerles, como ya les dije, a todos y cada uno, y también que sigan apoyando nuestro canal de Los Juanes, aunque de momento quiero decirles, pues, que estamos en un pequeño stand-by, por razones obvias ahí de índole familiar con Juanito, y no dejen de apoyar el canal de Soy Juanito, el de Don Juan Family, y, pues, muchas gracias y agradecidos por todos, y un abrazo y bendiciones para todos. Así es que, vamos para adelante. ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!